Desde Estelí, después de los impactos de los huracanes Eta y Iota en Nicaragua, los alimentos es lo que más se necesitan en la región segoviana, donde se están perdiendo gran parte de las cosechas. El padre Francisco Valdivia, director de Cáritas Diosesana de Estelí, informó que en Murra, departamento de Nueva Segovia, donde unas 80 familias quedaron sin casa y sin nada, es el lugar donde el huracán Iota principalmente golpeó con mayor fuerza. En otros municipios como El Jícaro, Santa María, Uyguilí, también de Nueva Segovia, Cusmapa, San Juan de Río Coco, del departamento de Madrid, muchas familias necesitarán también de la asistencia alimentaria. Hemos hecho el llamado a toda la población, aquí seguimos recogiendo alimentos, seguimos recogiendo sobre todo alimentos, necesitamos plástico negro, necesitamos láminas de zinc para atender emergencias primarias en ese municipio de Murra. Con lo que se ha recolectado hasta el momento, nosotros hemos mandado ya, digamos, un camión de ayuda humanitaria para esa zona. En Estelí, igual que en nosotros departamentos, las pérdidas en las cosechas es la afectación común. Los productores están haciendo sus recuentos y hablan de pérdidas entre el 30 y hasta el 80% según la zona y según el cultivo. Cuando se dan estos fenómenos, todas nuestras comunidades campesinas estaban a punto de sacar los frijoles, que es lo que les da el alimento básico para toda esta temporada larga de aquí a septiembre, que salen los frijoles de la primera. Mira, pues eso, hermanos, yo te puedo casi decir que en el caso de Nueva Segovia, de Madrid y en muchas partes de Estelí, hay unas pérdidas de un 80% en la agricultura. Es bastante, es bastante. Lo que, digamos, nosotros que estábamos realizando un proyecto con 400 familias en Totogalpa y habíamos financiado la siembra de frijoles para la postrera, o sea, los hermanos de Totogalpa perdieron, perdieron, esas 400 familias perdieron lo que se había invertido en ese proyecto. Era un proyecto de esperanza para esas comunidades. Juan Bravo, gerente de la cooperativa multisectorial Juan Francisco Paz Silva, del occidente de Nicaragua, advirtió que podría haber hambre en la zona rural, sobre todo si no hay cosechas de apante. Es un tema que nosotros estamos valorando que va a haber mucha hambre. Dependemos mucho de lo que pueda abastecer la zona norte con el apante. Si el apante no funciona, y en el resto del país. En el arroz tenemos problemas, hay muchos sectores de arroz. Lo más que tengo información es de Ometepe, que ahí trabajamos con algunas cooperativas. Y dicen que el arroz se le está madurando en planta. Si sacan algo va a ser malo. De manera preliminar y basados en las visitas de campo que hasta ahora han podido realizar miembros del consejo y el personal técnico de la cooperativa, se puede estimar una pérdida del 40% para el rubro de ajonjolí, 70% para el rubro de frijol y un 30% para el maíz en la zona del occidente del país. Aparte de la ajonjolí y el maní, las pérdidas en granos básicos aparentemente es similar en diferentes partes del país, expresó Bravo. Desde Esteli, informó Roberto Mora.